Hola amigos de Gol México, Herediano y Pachuca se midieron por el partido de cuartos de final de Conca Champions. El compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica terminó con un marcador de 4 a 0, donde le pegaron un baile con tanta facilidad al equipo costarricense. A continuación, escuchemos cómo lo narraron la prensa de Costa Rica. Otra vez, Salomón Ronda. ¡Sigo! ¡Venga! Cerca en el cuarteto minasurano. No, no, esto es una quebradita, ¿verdad? Esto es una quebradita, es un baile. Qué fácil va a dar el valor bonito de Pallener. Por el sector de la izquierda, en el ataque del equipo del Pachuca, comienza a escalar posiciones. El jugador que ingresó en esa etapa de complemento entre Domínguez e Ilesi hace, pero bueno, una fiesta. Un carnaval por el costado de la izquierda. Se llevaron en banda por completo a la saga de Berriano. Y ingresé a la izquierda. Saca uno, dos, tres, dos, de adentro, hacia afuera, y toque para Salomón. Salmón, no, no, no. Es que Rondón no hay forma de controlarlo. Los centrales de la izquierda van con otro, pero no tiene otra condición. Y Rondón va a otro nivel. A otro nivel de otro nivel. Toma el balamento. Más de la vez, simplemente me empuja, me empuja, me empuja, me empuja, me empuja, me empuja. Que no hay nada. Está completamente liquidado a favor del cuadro directivo de la... Le dieron el marcador, en el marcador. Vamos a hacer Mauro, aquí en el de San Juan. Como los antiguos de la clínica Estudio Visual, de una forma distinta de ver las cosas. Para ver este baile que le monta, y dice el once a Everardo Rubio. Y es que sencillamente le bajó el balón, lo hizo ver muy mal. De derecha a izquierda se pasó el balón, de derecha a izquierda. Ingresa, después aparece el jugador de Salomón. Un golazo, el de Pachuco, cómo han sido todos, esta noche en el Estadio Nacional. Qué lejos estamos, realmente. Qué lejos estamos. Jamás pensé que la noche iba a ser tan desagradable. Complicada para el club de San Juan Herediano. Y más porque Herediano venía motivado, Herediano tenía armas para poder, por lo menos, no perder de esta forma. Ya es rejuiciosos, ya es ridículo. En 4-0, es un resultado, muy, muy elevado. Herediano hizo cambios. Nos vamos a reportar de una vez, nos cambia el grupo local a la cancha. Yo, Jairo Ruiz, Díaz Aguilar, se va a Aronsalazar, para que ingrese quién, el jugador. ¿Quién, quién? Darry Laraya. Darry Laraya, los dos que anuncian. El Zapriza tira el topo de la cancha está al frente. Tiene que sostenerla el Zapriza. El que queda es minuto 30. Tiene que gastar la oración por frente. El Díaz arranca la carrera. Calle con el mando izquierdo. El Díaz arranca la carrera. El Díaz arranca la carrera. El Díaz arranca la carrera. ¡Goooo! ¡Gol! 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 El 88, que viene Salamatista. El que llega para el tío. ¡Gol! Dentro del área. Emergencia médica. Otra vez, como ha sido la tónica. Toca y toca y toca al pachuca. Y en 90... Tiempo de juego, tiempo, pintura, lonco. Aparece a la patista para marcar el punto. Manita para el fin. Noche de olvido. Marca a dar más en Mauro. 5 a 0. Gana el Pachuca. Comentario Grupo Botón en la voz de Cristian Sandoval. El épico radio. Herrera sude el silbato. Se termina el partido en San Juan. Lo gana el Zapriza. 1 por 0 sobre el Pérez. Señor Sandoval Pacheco en Telefín. Siempre como sea. Hay poco que comentar. Muy poco que comentar. El partido con este tinto 5 a 0. Que es un marcador ya de disgusto. Es un marcador que no se esperaba. Se tenía clara de la superioridad del equipo del Pachuca. Pero esto no. Me parece que ya esto es mucho. Y la gente desaloja el estadio. La gente se va al estadio. La gente que se quedó casi hasta el final. Algunos incluso sacando los celulares. Pero bueno. Liquidado. Más que liquidado. Con este resultado. Liquidado la serie. Liquidado el panorama de Lleano. Se acabó el turno. La concataz y la próxima semana será ir. Nada más a jugar ese partido. Pero bajo otras condiciones completamente distintas. Cierra el partido. Señor Cristian Sandoval. Porque se acabó la pesadilla de Lleano. Por fin se acabó la pesadilla. Armando Villarreal. Final silbato indica que el partido, el partido, el partido, el partido, el partido. El partido terminó. Gol. Bueno amigos, hasta aquí este video. Por favor no se olviden de comentar y nos vemos en la próxima.